¡Buenos días! Mirad, he hecho un pedido en sátua de papeles de scrapbooking de la marca Maja de Sierne y de Graphic 45 que me encantan. Os los voy a enseñar porque es que son preciosos. Me han metido de regalito estos recortables que son letras y van genial para los proyectos. Muchos son de temática Navidad, pero no quería quedarme sin ellos así que los he comprado ya. Fijaros, este papel de Papá Noel es súper bonito. Los muñecos de nieve, con la parte de atrás en tonos azules. Estos bastones de caramelo rojo me encantan, así que he comprado dos papeles porque la parte de atrás también es preciosa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos los colores! He comprado también algunos papeles de la colección de bebé de Maja de Sierne porque tengo varios en casa y, como los he ido utilizando, me faltaba ya alguno de los diseños. Estas etiquetas son geniales para decorar. Y los árboles de Navidad en tonos verdes. ¡Qué pena no haber cogido dos porque la parte de atrás es súper fina! Este del Papá Noel es uno de mis favoritos y la parte de atrás, muy bonita también. Más papeles en tonos azules. Copitos de nieve. No perdáis detalle de las cenefas. Esta del Papá Noel con el trineo es súper bonita y van genial para decorar los proyectos. Este del Nomo y el Ciervo es súper bonito. Menos mal que compré varios porque la parte de atrás también es súper chula. Otro de mis favoritos. Menudo proyectazo se puede hacer con estos papeles. Aunque sea casi febrero ya, es que dan ganas de ponerte a hacerlo ya. Bueno, y básicos que no falten. Flores, cuadrícula, puntos, rayas, la cenefa de Merry Christmas. Y ahora son parecidos pero en tonos verdes. Algunos más de los de bebé, estos de los ositos me hacían falta porque fue la primera hoja que agoté y mira que compré varias. Estas etiquetas navideñas son ya de Graphic 45 pero combinan perfectamente con la otra colección de Maja de Sierne. 25 de diciembre, calendario, etiquetitas para escribir, los sellos y ahora aquí empiezan los papeles de Halloween. Todavía no he hecho ningún proyecto con esta temática y el año que viene quiero hacerlo. Así que estas etiquetas van a combinar perfectamente con cualquier colección que compre. Qué bonito, estos de Navidad también. Me han mandado los papeles un poco mezclados. Ya veis aquí aparecen más de Halloween. Estos del sombrero son una pasada. Y las rayas de atrás geniales. Lástima que solo haya comprado uno. Me encantan estos papeles con letras. Parece que está muy cargado pero luego mezclado con básicos quedan muy bonitos en los proyectos. Las campanas. Qué pena que no podáis apreciar la calidad de los papeles pero es que es una pasada. No tiene nada que ver con otras marcas. Más de nefast navideñas. Bambi. Bambi. La ardillita. Uy, este de aquí atrás es súper chulo también. Son ardillas. Cuando lo compré no se apreciaba el dibujo pero son ardillas. Mira, este no me gusta Pero bueno, como la parte de atrás es preciosa Utilizaré esas cenefas Estas son las calabazas para Halloween Y otro más en tonos morados Qué bonito es Con la parte de atrás combina estupendamente Y así ya están todos Deseando estoy de que llegue Halloween y Navidad para utilizarlos